La señora Luz María Carrión, una mujer de origen serrumeño, pero con muchísimos años en el Cantón Guaquillas, a sus 65 años de edad, se le ha comprobado, a través de la ciencia médica, que es portadora de un mal de carácter irreparable. Siempre la hemos observado por distintos lugares de la ciudad, ya no se le veía, pero hoy nos causa enorme dolor y tristeza saber en las condiciones físicas cómo se encuentra. Aquí ustedes observan a través de la cámara, es uno de sus hijos, el número 6, vive lejos, pero al enterarse del problema de salud que tiene su madre, se ha hecho presente y ha llegado hasta nuestros estudios, a quien saludamos por su loable proceder y demuestra que tiene amor por el ser que le dio la vida. Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Hace cuánto tiempo que usted llegó a Guaquillas a realizar el problema de su mami? Llevo aquí un mes y medio, casi dos meses. ¿Dónde estaba anteriormente? En Santo Domingo, radicado con mi familia, con mi esposa y mi hijo. ¿En Santo Domingo? Sí, en Santo Domingo, Los Ángeles. Ahora que usted está al lado de su mami, sus demás hermanos, los hijos de la señora Luz María, ¿se acercan a verlo? Sí, sí por ahí van a verlo, a visitarle, la comidita la llevo a comer por ahí, porque ya que estamos extremadamente mal por la enfermedad que tiene ella, te toca llevar semanalmente a Solca, a hacerle exámenes y a darle calmante, porque la plenitud de la enfermedad que ella tiene es bastante grave, bastante delicada. O sea, le causa mucho dolor. Sí, y está en un estado bien delicado de salud, en el cual yo me acerqué a TV Oro para acercarme a todo el cantón Guaquillas, a que por favor, si se pueden acercar, a brindarle la mano, a ayudarle. ¿Una colaboración? Una colaboración. ¿Económica o material? ¿Qué es lo que más usted requiere? ¿De repente medicamentos, alguna mano? ¿Económica y medicinal? Porque necesita atención médica, atención médica. ¿En medicinas hay alguna, especialmente alguna receta? Recetas no tiene, porque eso en Solca le dan, y nosotros tenemos que gastar ahí también. O sea, lo que usted requiere en estos momentos es ayuda económica. Ayuda económica, ¿por qué? ¿Nuestra comunidad televidente está muy atenta escuchándolo a usted? Porque nosotros estamos extremadamente mal, económicamente, y pido que nos brinden la mano a la ciudadanía de Guaquillas, porque la verdad, hoy es por mi madre, mañana puede ser por alguno de ustedes. Mi mamá está bien mal. Llega bien conocida en Guaquillas. Muchos la aprecian, por lo que es una mujer de lucha, de puje, es una mujer que no se queda atrás. Para la ayuda de mi madre, el número es 098-799-3807, o ella radica en las calles Chiriboga y Tunguragua. ¿Ciudadela? Ciudadela del Cidne, calle Chiriboga y Tunguragua, diagonal a Mecánica Muso. Ahí le encuentra la vivienda de mi madrecita. ¿Ciudadela, repite el número de teléfono? 098-799-3807, o ella radica en las calles Chiriboga y Tunguragua.